El Molino Audiovisual, la empresa que se hace cargo de Calamocha TV en la actualidad, estuvo presente en la última jornada de Emprender Cooperando. Esta iniciativa, que parte de Adri Giló Cagallo Canta, tiene como objetivo mostrar a los jóvenes cómo se crea una empresa para que ellos sean conscientes de que pueden crear su propio negocio. En esta quinta sesión, de las manos de Nacho Fidalgo, codirector de El Molino Audiovisual, se adentraron en el sector de la publicidad. La sesión de hoy con los cooperativistas de este grupo de Cuarto B, que se llaman ARGI, alumnos por el reciclaje del Giloca, pues como digo, versaba sobre medios publicitarios, con lo cual hemos tenido la suerte de contar con esta empresa calamochina para que nos explicara un poco temas de publicidad, principalmente en Internet, algo que es tan importante hoy en día. Y es que saber dónde hay que promocionar el producto para llegar al público objetivo es muy importante, puesto que la publicidad nunca debe considerarse como un gasto, sino como una inversión. La publicidad hoy en día para una empresa yo creo que es algo vital. Nosotros creemos que es una inversión, no es un gasto, pero bueno, la cuestión es que tratamos de hacer el menos gasto posible en publicidad para llegar al máximo de gente posible. Lo que tratamos con esta pequeña charla es incentivar a los chicos para que hagan publicidad mediante medios de Internet, medios de comunicación adaptados a gente más joven, que no son los medios tradicionales, ya que toda la publicidad tiene Internet y menos cada vez a televisión, radio o periódicos. Las redes sociales son ahora las plataformas que más impactan en los jóvenes. Sin embargo, los medios tradicionales, como pueden ser la televisión, mantienen el contacto con los más mayores. Por eso el truco está en conocer cuál es el medio más propicio y conjugar los nuevos medios con los tradicionales. Si tú ves este anuncio, cuando se cargue, lo que te haces es participar en este anuncio. Tú luego llegas a un momento y te decías qué quieres hacer.